La mañana del miércoles 31 de agosto del año en curso, la víctima de sexo masculino se dirigió a su taller de motocicletas ubicado en la colonia Francisco I. Madero, Teguacán, sin que desde entonces se tuviera conocimiento de su paradero, por lo que un familiar llegó a buscarle al taller y se percató que todo se encontraba en desorden. El mismo día, familiares del agraviado recibieron una llamada en donde por algunos segundos escucharon la voz de la víctima y posteriormente una persona del sexo masculino intervino para manifestarles que se trataba de un secuestro y exigían como rescate la cantidad de un millón de pesos. Elementos de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto llevaron a cabo un operativo en la calle 20 de noviembre en la colonia San Isidro Vistahermosa en el municipio de Santiago Miahuatlán, en donde los ocupantes de la Casa de Seguridad abrieron fuego contra los agentes que operaban el rescate. Ante el peligro inminente para la víctima y los vecinos del lugar, agentes de investigación adscritos a esta Fiscalía realizaron un despliegue táctico en conjunto con elementos de investigación adscritos a la Agencia Estatal de Investigación de esta misma Fiscalía, priorizando la integridad de la persona secuestrada a quien se le rescató y se le retiró del lugar de forma ilesa. No obstante ello, los presuntos plagiarios continuaban realizando detonaciones en contra de los elementos de esta Fiscalía en donde derivado de esta agresión murió uno de los plagiarios. Una vez controlada la situación, fueron capturados Mauricio N., de 27 años de edad, originario y vecino de Orizaba, Veracruz, y Emanuel N., alias Efrés Ewelema, de 37 años de edad, originario y vecino de Tlaxcotepec, de Benito Juárez. En el lugar se aseguraron los siguientes indicios. Un revólver marca Taurus, calibre 38 especial, un revólver marca Smith Angueso, calibre .357 Magnum, un arma de fuego marca Taurus tipo escuadra, calibre 9 milímetros, un cargador calibre .38, 35 cartuchos calibre .38, 9 cartuchos calibre .762, 9 cartuchos percutidos, 4 equipos telefónicos, un chip, 2 rayos de cinta, un dispositivo de restricción de movimiento, una placa balística, 3 chalecos tácticos de color negro, 3 fornituras con muclera, un par de botas, un pantalón y dos camisolas color azul tipo táctico. En el seguimiento de las investigaciones se establece además que los probables responsables se encuentran vinculados con al menos dos casos. Se desprende que esta banda delictiva inició sus actividades en el robo de hidrocarburos y expandió las mismas a la venta de droga. Actualmente pretendían incluir dentro de sus hechos delictivos como permanente el delito de secuestro.